La causa en principio está esperando el resultado de las pericias y de los informes y el día miércoles de esta semana el papá del menor fue a hacer la ratificación de designación de abogado defensor. En la causa todavía el imputado o el menor no ha declarado, no ha prestado declaración porque estamos a la espera no solamente del resultado de las pericias sino del último dictamen posible o no cambio de imputación que podría propiciar el Ministerio Público a la acusación. No prestó todavía declaración, estamos a la expectativa de los informes de la correcta imputación o que se mantenga la imputación propiciada y prontamente la juez de menores nos estaría sellando fecha para prestar declaración. Sí, está muy arrepentida, está muy mal y está consciente lógicamente de la situación. Así que bueno, prontamente va a declarar, va a explicar la situación que ha vivido y bueno, confiamos en que la justicia va a avanzar y se va a determinar qué es lo que ocurrió realmente esa mañana. ¡Gracias!